Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Mi nombre es Ana para los que no me conocéis y hoy estamos de nuevo en la preciosa ciudad de Alicante y vamos a descubrir una de las avenidas más transitadas con una plaza preciosa de fuente. Vamos a ver la avenida de la estación. Como habéis podido comprobar, estamos justo al lado de la estación, al lado de Renfe de Alicante, de donde salen básicamente cercanías y trenes de distancia más larga. Y aquí están los ficus centenarios. De hecho, se llaman tal cual porque tienen muchísimos años. La mayoría de gente tiene ficus en su casa, en una maceta, pero estos de aquí son árboles auténticos. Aquí tenéis una de las entradas, esta es la entrada principal al terminal de Alicante. Como siempre llegan muchísima gente, sale muchísima gente de aquí a Madrid, Murcia, Elche, todos los destinos que hay desde Alicante y hasta Alicante llegan justo aquí. Cerca de la estación hay un montón de negocios como podéis ver y aquí incluso está el corte inglés, un poco más alejado de aquí. Esta es la avenida, la que vamos a ver hoy, que es la avenida de la estación. Y al final puedes ver una torre que se asoma. Esta es la preciosa fuente de luceros. A mí me encanta. Hace poco la han restaurado porque había vandalismos y estaba rota en varios sitios, pintada con grafitis. Entonces la ciudad pues intenta restaurarlo en la medida de lo posible porque es uno de los iconos de Alicante. Es algo que muchísima gente viene a ver, a hacerse fotos. Hay muchísima gente que pasan por ahí, por lo tanto necesitan tenerlo muy, muy bonito. En esta zona también, ya que llegan muchísimos turistas, obviamente hay un montón de negocios que tratan algo con el turismo. Por ejemplo, alquiler de coches vacacionales como es de aquí Centauro y hay muchísimas compañías más. También hay muchas tiendas, ya sea de ropa, de comida, de souvenirs, de regalos, papelería, pues lo que fuera. También hay un par de tiendas gourmet de jamones, de quesos, de vinos, cosas así típicas de aquí de España. Mírate esto por ejemplo de aquí también es un alquiler para moverse por Alicante. Supermercados básicos así 24 horas donde puedes comprar pues algo de beber, algo para picar. Y es bastante cómodo que esté abierto las 24 horas del día. Hertz, también alquiler de coches y muchísimos, muchísimos negocios más. También hay muchísimas cafeterías bastante buenas, la verdad. Lo único negativo es que obviamente aquí las cafeterías están en plena calle, así que hay un paso de gente. Lo podéis ver que no es un sitio tranquilo para sentarse, pero si no os importa, pues perfectamente lo podéis hacer. Muchos ofrecen menús del día, por ejemplo, donde acabamos de pasar valía 11,90€ un menú del día y lo podéis coger perfectamente. Pero tenéis que saber que hay mucho tráfico de coches, como veis y como podéis imaginar. Y hay mucha gente pasando. Por cierto, en esta avenida también hay muchísimos bancos. Ahí enfrente veis el Deutsche Bank y muchísimos negocios en general. Os quiero comentar cuánto valen aquí las viviendas también, aprovechando ya que estamos aquí. Y mirad qué riquísimo, pastelería, desayunos, almuerzos, pan recién horneado, pan diario, mercadona, supermercado. He mirado cuánto valen aquí viviendas tanto para comprar como para alquilar. Y realmente me imaginaba que los precios serían más o menos de este tipo, ya que es una avenida bastante céntrica. Está justo al lado de la Diputación Provincial, al lado de Plaza Luceros. Pues es un sitio muy, muy bonito. Tiene vistas bonitas, sobre todo de plantas más altas. Mira, el plato del día, 6€. No está mal, ¿verdad? Así que comprar aquí, en esta avenida que es bastante corta, bastante chiquitita, hay 9 propiedades. Desde 167.000 euros, que es este de aquí, 2 habitaciones. Todos son pisos, por cierto. 2 habitaciones, 68 metros cuadrados. Después seguimos con 3 habitaciones. Hay desde 180.000 euros. Y son 100 metros cuadrados. 4 habitaciones, desde 186.000, tampoco hay mucha diferencia. Mirad, aquí, por cierto, tenemos la Diputación Provincial. Aquí, en los jardines de este preciosísimo edificio de la Diputación. En invierno, es donde hacen la feria de Navidad. Ponen puestecitos muy, muy bonitos. Los niños y los papás pueden venir aquí a disfrutar. También, la estación está aquí cerca, el tranvía de Alicante. Y hay parking subterráneo. Todas estas entradas son del parking subterráneo. Seguimos con las viviendas. 4 habitaciones, ya os lo he comentado, 186.000 euros, 116 metros cuadrados. Y lo más caro que hay aquí, tampoco hay mucho donde elegir, pero lo más caro, es 750.000 euros. 5 habitaciones, un piso, en una de las últimas plantas, 262 metros cuadrados. Y es considerado, obviamente, lujo. Y tiene vistas sobre esta Diputación Provincial, los ficus centenarios, la plaza, la fuente, y básicamente a todo, todo Alicante. Así que esto es por cuánto se pueden comprar aquí propiedades. No son muchas, la mayoría son de 2, 3, 4 habitaciones. De una no había en general. Y de 5, pues obviamente encontré solamente una. Para alquiler, aquí hay 4 propiedades. Pensé que no habría, pero sorpresa, sorpresa, sí que hay. Y unas cuantas. Hay por 880 euros al mes, un piso de 2 habitaciones, 85 metros cuadrados. 990 euros al mes, 3 habitaciones, 121 metros cuadrados. De hecho, podéis ver que hay también muchísimo transporte público. Está muy, muy cerca todo. Así que, obviamente, los precios de ahí vienen. Porque estáis en pleno centro, básicamente. En una de las arterias principales, digamos, de Alicante. Así que 990 euros, 3 habitaciones. Y 4 habitaciones encontré por 1.500 euros. Esto es lo más caro que hay ahora mismo aquí. De los 4 pisos que había, 1.500 euros. 4 habitaciones, 160 metros cuadrados. Y ahora mismo ya estamos en esta rotonda. Para mí, que es una de las rotondas más bonitas de Alicante. Y aquí es donde termina la avenida de la estación. Y detrás de Plaza Luceros, que es esta de aquí. O sea, enfrente nuestra, empieza la avenida Alfonso el Sabio. Y sigue hasta, básicamente, Castillo de Santa Bárbara. Y hasta la Rambla, hacia abajo la playita. Y en esta plaza hay muchísimos negocios de hostelería. Si a vosotros os interesa, a partir de los siguientes vídeos, también puedo incluiros cuánto cuestan de alquiler mensual aquí los locales. En el caso de que queréis montar aquí un negocio. Para que sepáis también cuánto dinero necesitaréis invertir por si queréis montar cualquier tiendecita. O lo que sea. Un negocio aquí en Alicante. O en cualquier otro sitio donde vayamos a grabar a partir de ahora. Ahí enfrente tenéis uno de los accesos principales para el tranvía de Alicante. Plaza Luceros. Por aquí pasan cuatro líneas de tranvía. Que es prácticamente casi todas. Creo que hay cinco líneas en total, más o menos. Los que van por aquí en Alicante. Pero cuatro pasan por esta plaza. Y es línea uno que va hasta Benidorm. Línea dos que va al San Vicente del Raspeic, me parece. Línea tres que va hasta Campello. Y línea cuatro. Por cierto, así es como se ve. T de tranvía. Y ponen nombre de parada que es Luceros. ¿Vale? Mirad qué preciosidad. Es que es increíble. A mí las zonas así de Alicante que son más despejadas. Las avenidas. Son las que más me gustan porque no se ve tan agobiante. Y ahí enfrente está la preciosísima, espectacular fuente de Luceros. Y también la última línea que no os he comentado nada. Es la línea cuatro. Que va más o menos a la zona playa de San Juan. Hasta la plaza La Coruña. Por lo tanto, ya veis que con tranvía podéis llegar fácilmente a cualquier rincón de Alicante. Y si queréis también podéis coger autobuses. Pero ya es algo más lento porque hay más paradas. Van por la ciudad. Así que dependen de semáforos, etc. Con tranvía es muchísimo más fácil. Pero es que es tan bonito. Por eso quería enseñaros toda esta zona. Porque es que las vistas de aquí son increíbles. Muchas personas prefieren vivir aquí en esta zona. Obviamente habéis visto que no es barato para alquilar sobre todo. Pero si queréis comprar, los precios no están tan mal teniendo en cuenta dónde vais a estar. Y muchos quieren venir aquí. Por lo tanto, no hay muchas viviendas que se venden en esta zona. Un sitio idílico para vivir ya sea en familia o en solitario o en pareja. ¿Por qué no? Donde tenéis absolutamente todo a mano. Con transporte público, con un montón de tiendas, supermercados, centros comerciales, trenes, coches de alquiler. Todo, todo lo que necesitáis. E incluso podríais llegar a pie hasta la playita si os gusta andar. Y así es esta preciosa avenida de la estación que termina justo aquí en la plaza de Luceros. Espero que os haya gustado este pequeño tour hoy por una de las avenidas más activas y bonitas como podéis ver de aquí de Alicante. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.